El duelo de preparación entre el cervecero y el funebrero fue interrumpido por una pelea generalizada entre ambos planteles. El día de hoy, en un amistoso se enfrentaron Quilmes y Chacarita en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes y todo terminó en un escándalo, piñas y suspensión. Sobre el primer cuarto de hora del segundo tiempo del primero de los dos amistosos, cuando el cervecero se imponía por 3 a 1, Nicolás Caro, defensor del funebrero, le entró fuerte al delantero Tomás Sandoval. Federico Anselmo reaccionó para pedir calma ya que se trataba de un amistoso, pero las discusiones subieron de tono y terminaron tomándose a golpes de puño, que terminó con Gabriel Díaz con un corte en la cara producto de una trompada. ¡Hasta la próxima! ¡Corredo! Gracias por ver el video.